Eladio Dieste fue un arquitecto e ingeniero uruguayo reconocido por su innovador trabajo en el campo de las estructuras y su enfoque en la arquitectura del ladrillo. Nació el 1 de diciembre de 1917 en Artigas, Uruguay, y falleció el 29 de julio de 2000 en Montevideo. Dieste es famoso por sus técnicas revolucionarias en el diseño y construcción de estructuras utilizando el ladrillo como elemento principal. Su enfoque se centraba en aprovechar al máximo las cualidades estructurales y estéticas del ladrillo, utilizando técnicas de curvatura, arcos parabólicos y bóvedas catenarias. Sus obras más destacadas incluyen la Iglesia Cristo Obrero en Atlántida, Uruguay, y el Mercado de Abasto en Montevideo. Estas estructuras se caracterizan por sus formas orgánicas, la elegancia de sus curvas y su eficiencia estructural. Dieste también contribuyó significativamente al desarrollo de técnicas de construcción sostenible y económica. Su enfoque innovador permitía la construcción de estructuras fuertes y duraderas utilizando materiales locales y asequibles. A lo largo de su carrera, Dieste recibió numerosos premios y reconocimientos, y su trabajo ha sido admirado y estudiado por arquitectos e ingenieros de todo el mundo. Su legado perdura como un referente en el campo de la arquitectura y la ingeniería estructural, destacando por su capacidad para combinar creatividad, funcionalidad y sustentabilidad en sus obras. Si les gustó no olviden dejar su like y seguirnos en nuestras redes sociales para más arquitectura. Hasta la próxima amigos.